Muchas gracias Ceci, así es, estoy ubicado en la finca de producción de camarones y sal, El Giotillo. Así se llama esta finca que ha resultado pues seriamente afectada. Las pérdidas, según nos comentaban, superan el millón de lempiras, escuchen bien ustedes, superan el millón de lempiras. Donde ustedes ven estos caminos donde están ubicados estos ladrillos, aquí se coloca el nylon donde se pone el agua para que luego tome sol, se seque y ahí nace pues ya la producción de sal. Así se produce la sal aquí en el sur del país, directamente del agua del mar, así es como producen aquí y esto posteriormente pues es vendido ahí en la capital de la república y en otras zonas del país. Sin embargo aquí vemos que solo están pues los ladrillos, al igual que la tubería en la cual se trasladaba el agua del mar, en la cual se rociaba el agua para poderla poner a secar. Aquí es donde se producía la sal, aquí donde nosotros estamos ubicados es donde se daba la producción de sal y donde pues se coloca el nylon, posteriormente se le pone el agua y se pone a secar. Sin embargo aquí vemos que solo ha quedado pues en este momento lleno de agua, incluso observamos que los niveles todavía aquí no bajan, porque le vamos a mostrar aquí con nuestro compañero Josué, porque el agua dulce, el agua dulce está rodeando las lagunas camaroneras y esto ha impedido de que de cierta forma se siga desarrollando esta actividad con normalidad. De igual forma se ha perdido gran producción del camarón, ¿por qué? Porque cuando rompe el agua dulce los diques o entra ya directamente a las lagunas camaroneras, pues el camarón se muere porque el camarón se produce aquí en la zona sur del país en agua salada. Y esto es una situación lamentable porque las pérdidas ya rondan más del millón de lempiras. Aquí donde nosotros estamos ubicados aquí hay pérdidas tanto económicas al igual que pérdidas de puestos de trabajo. Miren ustedes, esta es una situación lamentable. Incluso nos comentaban las personas que aquí hace poco acaba de bajar el nivel del agua y aquí incluso vamos a mostrar por aquí, Josué. Miren, los cercos todavía están, pues se ve ahí el nivel que todavía es considerable, podemos hablar que cerca de medio metro de agua todavía se puede observar aquí en esta zona aledaña, aquí esta finca de camarones y también de producción de sal El Giotillo, así se llama esta finca que ha sido duramente afectada, más del millón de lempiras en pérdidas, eso nos comentaban previo a hacer este contacto, pues es lamentable esta situación. Aquí habían alrededor de 30 puestos de trabajo o hay 30 puestos de trabajo, lo cual pues estaría en riesgo debido a toda esta situación. Vamos a caminar por aquí, Josué, para seguirle mostrando cómo está rodeando el agua dulce, la parte de los diques camaroneros, ahí es donde se, la laguna camaronera, donde se produce el camarón, ahí es donde están las larvas, ahí es donde se alimentan, ahí es donde vienen y le riegan el concentrado, sin embargo, pues actividad que se va a paralizar y las pérdidas pues ya han escuchado ustedes. Miren, estas son mangueras, estas mangueras son las que se utilizan para sacar el agua, el agua salada, para trasladar el agua salada, estas mangueras, con estas mangueras se saca el agua y a través de un motor se impulsa para poder rociar aquí donde se produce la sal. Nos comentaban también que aquí en la bodega, esta es la bodega donde almacenan los insumos, la bodega donde se almacenan los insumos y ven ustedes el nivel del agua hasta donde llegó, incluso todavía se puede apreciar la muestra de que la humedad todavía pues da fe de que el agua llegó hasta este nivel, miren, aproximadamente un metro y medio pudo haber llegado hasta aquí, aquí vemos la parte donde todavía está húmeda y la parte donde pues se ve seco aquí, hasta aquí llegó el agua, imagínense ustedes toda esta parte llena de agua por varios días y esto pues aproximadamente dos días estuvo así aquí en este sector del Giotillo en Alianza Valle, miren, de aquí para abajo estuvo lleno de agua, de aquí estaba seco, miren ustedes aquí la tubería, también otros insumos, estos son los nylon, los nylon que se colocan sobre lo que les mostraba yo, los ladrillos, sobre estos nylon es donde se pone el agua, el agua salada y se seca con el sol y ahí pues se produce la sal, esta es una situación de pérdidas lamentables que nosotros les estamos detallando a ustedes y que le damos a conocer a la población hondureña después de lo sucedido aquí en Alianza Valle, pues dos días, imagínense ustedes, dos días de lluvia, todo lo que causa pérdidas, también situaciones lamentables en cuanto a viviendas de personas aquí en este sector del cubulero, es una situación pues bastante grande, yo creo que todavía no se tiene la dimensión de las pérdidas, no se tiene quizá la dimensión de todo lo que ha afectado las últimas lluvias aquí en la zona sur del país, pero si nosotros somos testigos al igual que todo lo afectado, esto da fe de todo lo que se ha perdido y de todos los daños que causa cada vez que llueve y que cada vez que el río Huascorán se desborda en esta zona del país. Lamentable esta situación que les detallamos compañeros, yo los dejo con las tomas para que ustedes observen aquí una de las zonas productivas aquí en Alianza Valle, esto es pérdidas, esto significa pérdidas tanto económicas como pérdidas de ingresos para muchas familias aquí en este sector. Junto a mi compañero Josué Valladares y también Don Luis Martínez, regreso con ustedes a Estudios Principales. Muchas gracias compañero Luis Sanariva, ya vamos a continuar con este recorrido ahí en la zona sur del país.